Ver el origen del Estado es muy relevante a la hora de entender cuál es su procedencia. Si nos ilustra con una especie de contrato, algunas doctrinas del origen divino, ¿fue esto realmente así? ¿De dónde viene el Estado realmente? ¿Tiene un origen norco? ¿O fue el futuro de una conquista de un grupo de invasores que dominaron un territorio? Es una pregunta muy relevante. Las personas que gobiernan son distintas de las personas que son gobernadas y los intereses que mueven a la clase gobernada son distintos de la clase gobernada. Normalmente tenemos que pensar en la comunidad como es un todo. Los autores distinguen unas personas y otras. Vemos que los intereses que mueven en muchos casos pueden ser nobles, pero en otros casos no siempre los son. Entonces es bueno, por lo menos, relativizar un poco la influencia de esa clase gobernante o pensar básicamente que es una clase gobernante. Pues el estudio de la economía para los límites, para la política, son los límites de lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse. El político piensa muchas veces que con voluntad, con fuerza, con intención, se pueden hacer cosas para hacer muchas cosas en este medio. Hay una cierta riqueza, cierta propiedad del país, por ejemplo, para pagar pensiones, para pagar petróleo militar, para hacer carreteras, para hacer bienes y servicios públicos, etcétera, entre los medios económicos. Muchas veces se piensa que estos caen como del cielo y no caen del cielo. Todos tenemos unos límites. Lo que pasa es que esto limita mucho también la capacidad de actuación del Estado y limita también un poco la demagogia de los gobernantes a la hora de prometer cosas. O sea, que se puede hacer hasta donde se puede. Vivimos en un mundo que está muy solidificado, desde nuestra forma de vida, nuestro trabajo, las regulaciones que nos tienen, las regulaciones de nuestras conductas. Es muy importante entender por qué se dan esas regulaciones, por qué se dan estas conductas, por qué se dan fenómenos como, claro, subidas del precio de la energía o bajada del precio de la energía, que en muchos aspectos se deben a causas políticas. La idea de empezar a pensar en los fenómenos políticos y sociales, no como la respuesta o la adaptación de un colectivo, sino que las decisiones políticas o las decisiones que nos afectan en la vida cotidiana son tomadas por personas concretas, con intereses concretos y con ideas concretas. Ayuda a relativizar un poco, nos ayuda a comprender mejor muchas motivaciones y nos ayuda a discutir incluso también las propias políticas que están llevando a cabo.